Llegamos al principio del programa, la fecha de hoy, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Estamos dando la bienvenida a Juan Cereta, que es abogado y docente del consultorio jurídico de la Clínica de Litigio Estratégico de la UDELAR. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y a Eliana Ribeiro Piñataro, química farmacéutica y bioquímica clínica. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Obviamente que el tema de las enfermedades raras tiene varias aristas. Yo creo que lo que estaría bueno aprovechar el tiempo de televisión hoy para poder acercar información que mucha gente no sabe ni que está disponible. Información relativa a derechos, oportunidades de atención médica, defensas en reclamos cuando se trata de medicamentos de alto costo. Ya por el mero hecho de estar atravesando en el seno familiar un diagnóstico de enfermedad rara, que ahora vamos a analizar en profundidad a qué se tratan, enseguida viene todo un viaje de soledad, de desorientación, porque por la baja prevalencia justamente de esas enfermedades no hay ni demasiada investigación científica, ni acá ni en el mundo, ni demasiada investigación científica, no le pasa a casi nadie, porque entonces no tenés quien te contenga para poderlo conversar. Llegar al diagnóstico correcto puede llevar mucho tiempo. Entonces se necesita una red de contención que, bueno, ojalá pueda realmente desarrollarse en nuestro país. No sé quién quiere empezar, tal vez con lo que es la descripción, ¿te parece el concepto de enfermedad rara? Porque la palabra raro no es muy justo, no es muy amigable. Claro, yo creo que de ahí surge, ¿no? Cuando pensamos en algo raro pensamos en algo feo de alguna manera, ya automáticamente se traduce. Entonces, la verdad que lo único que tiene que ver con enfermedades raras es con la frecuencia. Como vos decías, es un tema de frecuencia, no es un tema raro. Digo, a veces nos imaginamos que la enfermedad rara tiene que tener algún tipo de deformidad o de más, en realidad, de pacientes. Sí, o de expresión, sí. Y sin embargo, en realidad, ¿no? Digo, muchas veces directamente no las visualizamos, ¿no? Y aún, aunque lo visualicemos, eso no deja de ser nada de alguna manera, que es una condición, algo que padecen determinadas personas, pero no los hace de alguna manera raros, en realidad, ¿no? Sino que es un tema exclusivamente de frecuencia. Según la OMS, la prevalencia es del 7% al mundo, ¿no? Exacto, ¿no? Y hay países donde algunas enfermedades no son raras. Claro. Hay una alta prevalencia, en realidad, ¿no? Porque esto también es importante. O sea, quizás en nuestro país son raras y en otro país dejan de ser raras. Porque si bien tiene un alto componente de genética, tengo entendido que también lo medioambiental puede influir mucho. Y eso puede explicar que lo que es raro o de baja prevalencia en un país sea de alta prevalencia en otro. Ni qué hablar, digo, obviamente la causa genética es, en gran parte, ¿no? La causante, pero todos sabemos todos los factores epigenéticos, ¿no? Todo lo que de alguna manera hace cambiar nuestros genes. Nosotros estamos expuestos a un ambiente donde hay transformaciones, ¿no? Entonces, indudablemente que toma parte también esta parte ambiental. Y bueno, obviamente que tener en determinadas zonas las personas tienen hijos entre personas más de determinadas zonas, ¿no? Entonces, de alguna forma las enfermedades tienden a perpetuarse más que en otros lugares. Por eso un poco de las etnias, digo, son cosas que hay que analizar mucho también la geografía para ver por qué en determinado lugar tiene como mayor prevalencia que en otros. Y esto, la investigación, como vos decías, es algo que tiene que profundizar muy rápidamente, ¿no? Y yo creo que también el... ¿Cuál es la realidad de nuestro país en ese sentido? Claro. A ver, yo creo que Uruguay es un ejemplo, en verdad, en muchísimos aspectos. Uruguay tiene un centro de referencia donde, de alguna manera, hay una ley, ¿no? Donde hay quienes deberían o donde hay un lugar donde los pacientes pueden ir y generar lo que es ese tratamiento, ese diagnóstico y demás, ¿no? Por supuesto que la ciencia avanza tan rápido y aparece en tanta cantidad de enfermedades nuevas. El conocer el ADN hizo que aparecieran un montón de enfermedades nuevas. No es que aparecieran, sino que obviamente que las empezamos a caracterizar. Sí, exacto. El empezar a caracterizarlas, recién empezamos a pensar cómo la podríamos mejorar esa cura que buscamos, ¿no? Si bien cada vez es más difícil curar, cada vez hay... Creo que todas las enfermedades son tratables, eso seguro, ¿no? O sea, una mamá que tenga un niño, en realidad, con una enfermedad que le diagnostican rara, tiene que entender que hay formas de tratarlo, quizás de maneras que sean más eficaces que otras, pero todas las enfermedades tienen que tener tratamiento y lo tienen, en realidad, ¿no? Tratamientos paliativos y que los acompañen. Yo creo que en eso, y hoy la ciencia ha avanzado tan rápidamente, hoy se conoce nuestro ADN y es más fácil encontrar soluciones, ¿no? En fármacos de que puedan también generar mejoras en la calidad de vida de esos pacientes. Y eso es lo que hace que hoy cada vez empiecen a los pacientes a creer la búsqueda de eso que les cambie un poco la vida, ¿no? Sí, pero por tu experiencia me consta del trabajo que has hecho a un título que va mucho más allá de tu conocimiento químico, que tiene que ver con lo humano. El dar referencias a personas que por ahí están un poco desnorteadas, porque es absolutamente razonable. Y lo llevo para tu trabajo, Juan. Te dedicas a justamente poderla acercar, dicho de otra forma, a romper inequidades o a romper con eso de que hay salud para pobres y hay salud para ricos, que lamentablemente atraviesa la realidad aquí en el mundo entero. Los precios de los medicamentos, lo que te cubre o no te cubre el Fondo Nacional de Recursos, quién puede pagarlo, quién no. Sí, en ese sentido, en ese tema que a mí me toca, las enfermedades raras son como un capítulo aparte. Porque dentro de las desventajas y las inequidades que vos nombrabas, las mayores inequidades se dan en este grupo de pacientes. Y eso se debe a distintas cosas. No es que en Uruguay todo sea malo, Uruguay tiene cosas muy buenas. Recién hablábamos de crena de ser en el ámbito del BPS como un centro de referencia para enfermedades raras y defectos congénitos. Sí, es el lugar a que se refería. Que es un lugar que trabaja muy bien con todos los pacientes, que tiene muy buenos protocolos para la detección temprana de esas enfermedades raras. O sea, ahí Uruguay tiene una fortaleza muy importante, pero después cuando entra a tallar el dinero, ahí empiezan a fallar las cosas. Por ejemplo, en este caso, el BPS que tempranamente tuvo su centro de referencia, que fue crena de ser, luego de la sanción de la ley de centros de referencia, el Ministerio de Salud Pública nunca lo designó formalmente como centro de referencia. Y esto tiene una explicación muy sencilla y tiene que ver con el dinero. Desde el momento que una institución o un centro es designado centro de referencia, los tratamientos o las medicaciones que vaya a utilizar las paga el Fondo Nacional de Recursos y no las paga ese centro. Hoy por hoy tenemos esa problemática por la cual el Ministerio de Salud Pública no lo quiere designar centro de referencia, crena de ser, porque mientras no lo designe, el dinero sale del BPS. Y cuando lo designe, el dinero sale del FNR. Fíjense ustedes, estamos hablando siempre de recursos públicos, simplemente es una disputa por los presupuestos de cada uno. El bolsillo grande es el mismo. Exactamente. Y el otro gran problema que tienen las enfermedades raras tiene que ver con el proceso de ingreso de los medicamentos al Uruguay. Para ilustrar un poquito a los televidentes, los medicamentos primero se registran, los registra el Ministerio de Salud Pública, esto significa que está autorizada su comercialización en el país, y luego viene una etapa donde se incluyen o no se incluyen en la cobertura del sistema. O sea, un medicamento puede estar registrado, quiere decir que se vende, pero no está incluido. Muchos de los juicios de amparo que hacemos son por esos medicamentos, están registrados, se venden, pero no están incluidos. Pero los de las enfermedades raras, en su inmensa mayoría, son medicamentos que ni siquiera están registrados. Es decir, ni siquiera se venden en el Uruguay. Y ahí es donde tiene que entrar a tallar otro aspecto, y supongo que remite más a lo que es la investigación, a posibles alianzas estratégicas de los que se dedican a fabricar o registrar medicamentos. Si en realidad Uruguay ha tenido una política donde el registro ha quedado librado al interés de la industria farmacéutica, y eso tiene mucho que ver con el mercado. Entonces, si el que comercializa ese medicamento tiene interés en Uruguay, en instalarse, en pagar el registro, que tiene un costo, y cumplir con todos los requisitos para poder registrarlo, y bueno, muchas veces no hay interés porque no hay mercado para vender. En el medio están los pacientes. Y eso se ha agravado en los últimos tiempos, porque tenemos, en el caso de los niños, tenemos un tribunal de apelaciones de familia que no ratifica las condenas a dar medicamentos para enfermedades raras si no están registrados. Entonces, nos está pasando hoy que hay niños que obtienen una sentencia de amparo que condena en primera instancia a darle el medicamento, pero que después, apelada esa sentencia por el Estado, ya sea por el BPS, por el Ministerio o por el Fondo, si les toca a uno de los dos tribunales, un 50 y 50, ese tribunal revoca la condena y no se continúa el tratamiento porque el medicamento no está registrado. Yo estoy convencido que no se ha comprendido bien cómo funciona el sistema de registro en Uruguay, porque me niego a pensar que esos jueces están decidiendo conscientemente suspender un tratamiento a un niño. No, eso creo que es un compromiso de todos, creo que de todos, ¿no? De la interrupción de la comunidad, de la autoridad, digo, de la autoridad sanitaria, en acelerar esos registros. Tiene que haber, ¿no? Una colaboración entre todos y, bueno, como... Bueno, ¿y cómo se puede despertar esa conciencia de colaboración entre todos en este país? Yo creo que se trata, bueno, esto, ¿no? Lo que es, primero, la educación, creo que los pacientes hoy tienen un rol muy importante. El hecho de, a veces, ser poco frecuente de esa enfermedad se les hace un poco más difícil, ¿no? De mostrar o que se escuche su voz. Pero creo que el paciente hoy... Hay que empoderar a esos pacientes, ¿no? Digo, ni que hablar la industria también. Creo que el diálogo siempre con la autoridad sanitaria, con el Ministerio de Economía, con el Fondo Nacional de Recursos, hay que seguir luchando. Nosotros, bueno, fuertemente nos dedicamos a abrir esas puertas, ¿no? Abrir esas puertas de acceso. Yo creo que hoy el mundo ha disponibilizado... Yo creo que cualquier fármaco puede llegar a cualquier punto del país. Uruguay, en ese sentido, tiene mecanismos súper acelerados para poder traer un producto rápidamente a nuestro país. O sea, hoy la accesibilidad de traer un producto es muy amplia. Falta que, obviamente, que se consigan, bueno, esos pagadores o esa forma de dar un medicamento y medir ese resultado en salud, ¿no? Entendemos que los sistemas tienen que ser sustentables, por supuesto, pero que eso no lo podemos negar. Pero en la medida que algo está demostrado, que haya la evidencia suficiente y que se brinden los medicamentos y se mida el resultado en salud, creo que ese es el camino, ¿no? De que entre todos... Que igual no siempre es tan lineal. Muchas veces la medición está, pensando en los litigios de amparo que tiene Sereta, en otro caso, no necesariamente en enfermedades raras. Pero, digo, hay demostración probada de lo que hace bien el medicamento y igualmente hay que pelear como si fuera... No sé. Claro, lo malo es eso, ¿no? Esa pelea uno a uno. Hay quienes se atreven y llegan, acceden a que, obviamente, a pasar por un recurso de amparo es un proceso bastante complejo, digo. Si bien sé que el consultorio colabora bastante, pero no deja de ser algo que el paciente no llega a comprender muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que seguimos dejando un grupo muy importante de pacientes afuera. Bien. ¿Podemos repasar alguna de las enfermedades raras que tal vez sean más frecuentes dentro de la paradoja acá en nuestro país? A ver, a veces... A ver, por ejemplo, la enfermedad de Huyen, ¿no? La enfermedad de Huyen es una de las enfermedades neurológicas en las cuales los niños, uno tiene un hijo que aparentemente esté sano y empieza a descubrir que ese niño ya se cae, ya no puede caminar, ya no se puede parar, ¿no? O sea, son sumamente disabilitantes, en realidad, para los pacientes. Imaginate el periplo de esa familia, primero con el pediatra, que, no, ¿para qué va a crecer un poco más y se va a agarrar fuerza en las piernas? Debe ser agotador. Es muy agotador, ¿no? Yo creo que el diagnóstico, hoy se pasa, ¿no? Entre cinco años es el promedio entre que se llega a los primeros síntomas y que el paciente es diagnosticado, ¿no? Incluso más. ¿Eso es una estadística general mundial o estamos hablando de Uruguay? Es una estadística general mundial, pero Uruguay también acompaña esos temas, ¿no? Ni que hablar que estamos hablando de que pasás por cinco o seis médicos. Sí, lógico. Por eso, yo lo que hablaba Juan de los centros de referencia, que tiene un equipo multidisciplinario. Esto no son enfermedades que lo trata un solo médico. No, claro. Es importante un equipo multidisciplinario que ayude al diagnóstico. También están los estudios genéticos. Los estudios genéticos no están cubiertos en el PIAZ tampoco. Entonces, muchas veces el paciente, después que tiene el diagnóstico de la enfermedad, perfecto, podría tener la cobertura en crena de ser, por ejemplo, pero se tiene que llegar a ese diagnóstico. Si el diagnóstico sale dinero, los estudios genéticos, incluso muchas veces no están accesibles en el Uruguay. Hay que mandarlos al exterior para que sean diagnosticados. Y esto también dificulta y alarga los tiempos a llegar a ese diagnóstico. Y después pensar en el tratamiento y después pensar en, bueno, cómo accedo a ese tratamiento. La verdad que el camino es difícil, muy difícil. Bien. Escucho, creo que quedaron más que claros los desafíos. Entonces, la buena noticia sería vamos a compartir algo más esperanzador, algo que de alguna manera, bueno, más allá de todos los despertares que son necesarios en esta lucha de concientización sobre el tema, hay donde apoyarse. Sí, se han incluido algunos medicamentos. Por ejemplo, la atrofia muscular espinal. Un grupo de padres, de familias que han luchado muchos años para que el medicamento primero fuera registrado y después fuera incluido, bueno, se incluyeron los medicamentos para esa enfermedad. Y eso es una buena noticia para el Uruguay. No tienen que hacer recursos de amparo. Lamentablemente, tuvimos que hacer más de 30 que se podían haber evitado. Pero lo bueno hoy es que ya no es necesario que los pacientes pasen por eso. Yo quiero aprovechar para hacer un pedido a las autoridades del BPS, porque recién Eliana hablaba de la enfermedad de Uyén, de la distrofia muscular de Uyén. Quiero hacer un pedido por el caso de Gonzalo. Gonzalo tiene 10 años, ganó su recurso de amparo en primera instancia, el BPS compró el medicamento, pero el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia y el BPS ahora se niega a darle el medicamento que ya compró y que no puede devolver. Entonces, el pedido... Pero, Sereta, explíqueme. Si ya se gastó, ya está el medicamento, ¿cómo no se lo van a dar? Bueno, no se lo dan porque hay una sentencia que revocó esa condena y no están obligados a darse. Pero el producto está. No están obligados, pero tampoco están con las manos atadas. ¿Se lo pueden dar? No, por supuesto, es lo que estamos pidiendo. Presentamos una nota para que el BPS acceda a darle lo que ya compró. Espero y aprovecho esta instancia para pedirle públicamente a las autoridades del BPS que autoricen a entregarle ese medicamento. Gonzalo, quiero que se queden con esto. Gonzalo es él. Tiene 10 años y tiene la posibilidad de evitar quedar en silla de ruedas. Para eso necesita este medicamento que el BPS ya compró. Bueno, producción, si alguien del BPS está escuchando en este momento y se comunica, o si podemos hacer el ejercicio inverso, sería muy interesante. Entonces, cada uno tiene sus desafíos en sus propios rubros, ¿no? En el mundo de la esperanza, la verdad que creo que sí, que la ciencia ha avanzado enormemente. Hoy las terapias génicas, otras plataformas de investigación, han hecho que productos no son cura, pero están llegando prácticamente a la cura. Nosotros tuvimos la enorme suerte, de alguna forma, de poder disponibilizar un producto para fibrosis quística, un producto que francamente cambió el curso de la enfermedad. ¿Hace cuánto de esto? Y te diría que hace un año los primeros pacientes empezaron y de verdad que le cambió el mundo a familias, a los pacientes. La verdad que la fibrosis quística, creo que hoy la comunidad de fibrosis quística hoy tiene un nacimiento, una esperanza enorme y donde los pacientes hoy tienen prácticamente una vida normal. ¿Sabes por qué me emociona? Tú no lo sabés, pero hemos hecho más de una vez temas vinculados a salud, la fibrosis quística y lo habíamos presentado y parecía estar inserto en un mar de desesperanza. Entonces, que me estés contando que hace un año apareció algo... No, es tremendo. Se cambió radicalmente. A ver, acá tenemos lo mismo, ¿no? La fibrosis quística es muy amplia. ¿Pero a quién puede acceder a ese descubrimiento? Hoy, la verdad que, bueno, lamentablemente se accede por recursos de amparo. Sí creo que hay una conciencia tanto de las autoridades, y además, este producto cambia sustancialmente la vida de los pacientes y hay una fuerza de alguna forma por tratar de incluirlo al formulario de la terapéutica nacional. Creo que en ese aspecto sí. A veces el camino fue muy doloroso, ¿no? Eso es lo que a veces decimos. Este diálogo, quizás, de usarlo mucho antes, no llegar a que tengan que haber tanta cantidad de recursos de amparo para que se tome de esa conciencia y fármacos que cambian sustancialmente la vida de las personas, ¿no? Ahí empezamos. De vuelta, la fibrosis quística es muy amplia. Hay un grupo de pacientes dentro de fibrosis quística que se benefician. Son los que tienen determinadas mutaciones, otros no. O sea, hay mucho camino por recorrer. Pero lo importante... ¿Es una formación acumulada científica a la que ni siquiera tenemos acceso, además? Yo creo que sí, pero cada vez es más difícil. O sea, el país tiene que tomar conciencia de que se tienen que generar bases de datos, que tienen que haber registros. Esto es lo que alimenta a las decisiones futuras, ¿no? Pero, bueno, el camino está y yo creo que las esperanzas son enormes. Hoy, yo que estoy muy cerca de toda la ciencia y veo avances gigantes, nuevos fármacos, nuevas esperanzas que creo que van a cambiar sustancialmente, como en el caso de fibrosis quística, a muchas familias y en la búsqueda de la vida normal, ¿no? Los pacientes, cuando le preguntás a un paciente, bueno, ¿qué querés? O a la mamá, quiero una vida normal. Poder atarme los zapatos. O sea... No hablamos de una palabra que va muy de la mano con el concepto de enfermedades raras y no necesariamente raras, que es la cronicidad, ¿no? Exacto. Las enfermedades crónicas. Si no va a haber cura, pero por lo menos que tu calidad de vida sea la mejor posible, ¿no? Claro, claro, claro. Pero así que sí, creo que la esperanza está, creo que como país, tenemos una fortaleza, somos pequeños y que si aunamos esos esfuerzos, creo que podemos hacer grandes cosas. La verdad que sí. ¿Sos igual de optimista, Juan Tereta? Yo soy optimista, biológicamente optimista. Creo que los avances de la ciencia han sido muy importantes en los últimos años. Hay, como decía Liana, terapias génicas que son prácticamente imposibles de entender para nosotros. Ver cómo la ciencia ha logrado que un gen produzca una proteína, que el gen que te falta no la produce o una proteína muy similar. Eso es algo maravilloso. Está claro que, además, el mundo hoy está globalizado y la información llega casi al instante a todo el mundo. O sea, que los pacientes están informados, las familias están informadas, o por lo menos muchas de ellas están informadas. Nos falta hacer un esfuerzo más en coordinar políticas de salud, aprovechar mejor la infraestructura que Uruguay ya tiene. En el caso de enfermedades raras, creen a de ser, es una oportunidad para aprovecharla. Y bueno, y realmente pensar que cuando se gasta dinero en salud, no se gasta dinero. Se invierte en las personas, se invierte en esos niños que hoy tienen una enfermedad rara, pero que van a poder generar mucha más riqueza si les permitimos ya una vida normal, como decía Liana. Total. Compañeros, yo tengo una duda. ¿La legislación uruguaya permite comprar medicamentos que no están registrados en el exterior y traerlos por parte de salud pública? Cuando no están registrados, se pueden comprar en el exterior e ingresar por un sistema que se denomina de uso compasivo. Hay que llenar un formulario en el ministerio, conseguir unas firmas, se puede hacer. Es más, al revés también, o sea, si hay un medicamento que se comercializa en el Uruguay porque está registrado, ya no se puede traer del exterior. Solo se pueden traerlos que no se comercializan en el Uruguay. Claro, porque muchas veces las empresas farmacéuticas no traen medicamentos porque no hay mercado, se les vence. Aparte, todo el trámite de registro lo tienen, el stock se les vence y es carísimo, pero hay posibilidad de traerlo. ¿Por qué esa negativa que ustedes mencionaron de que si no está registrado no se brinda? Bueno, porque supuestamente el registro implica una evaluación de la calidad del medicamento, de la eficacia y de la seguridad. Lo que en el mundo hoy es cada vez menos ciudadano. Si se aprueba la FDA y lo aprueba la Unión Europea. Medicamentos que ya están avalados por la comunidad científica, que están avalados por las agencias internacionales más prestigiosas, la agencia europea, la FDA en Estados Unidos, yo te diría que es muy raro que Uruguay pueda, a través del Ministerio de la República, hacer una evaluación distinta. No sé, capaz que el medicamento para el vinchuca no podemos encontrar una evaluación distinta, pero después, no. pero lamentablemente ese proceso sigue, como decía, no se ha utilizado nunca el mecanismo de registro de oficio. O sea, que el propio Estado diga, esto lo necesitamos y por lo tanto se va a registrar. Bueno, eso no se ha hecho y bueno, en el medio a veces quedan los que son poquitos y no tienen demasiada voz para quejarse. Enfermedades poco frecuentes me resulta bastante más amigable y humano que enfermedades raras. No me había puesto a pensar. Pero eso es mundial, o sea, no se inventó acá. Pero bueno, se podría empezar a cambiar los términos también y los periodistas y los comunicadores. Pasa que rare en inglés no es raro en español. La traducción es el error. Rare es poco frecuente. Hay que hacer un pie en que lo que eventualmente es raro es la enfermedad y no las personas. Exacto. No, le iba a preguntar a Eliana pero creo que ya lo respondió por el tema de la casuística, cómo se trabaja a nivel internacional. Vos hablabas de un banco de datos, de tener información al respecto. Porque justamente son poco frecuentes y a Juan le quería preguntar porque no entendí lo del recurso de amparo y lo del BPS. Puedo entender que el BPS no lo quiera dar porque la justicia actuó. Pero ¿por qué actúa la justicia? Actúa la justicia porque el medicamento no está incluido en el formulario, por lo tanto no lo cubre en el Fondo Nacional de Recursos, tampoco lo cubre el BPS que cubre medicamentos para enfermedades raras porque tiene ese centro de referencia que no ha sido aprobado por ley pero que funciona como siempre en los hechos como un centro de referencia. Entonces el BPS que da medicamentos por el centro de referencia a los pacientes que atiende ese no lo compra porque es muy caro, el FNR no lo compra porque no está obligado porque el centro de referencia no fue designado como centro de referencia. Es una jugarreta digamos burocrática o técnica por la cual todos tienen una excusa para no comprarlo. Pero ya lo compraron, eso es lo que no se entiende. Lo compraron porque la justicia en primera instancia lo condenó al BPS a comprarlo y el BPS lo compró. Lo que sucedió es que antes de poder administrárselo a Gonzalo se apeló y el tribunal resolvió no confirmar la condena. Entonces ahora el BPS dice yo no estoy obligado a darlo. Lo que le estamos pidiendo es que ya lo compró. Ya está ahí. Incluso vamos a poder ver los avances en Gonzalo. Por acá. Por acá. A mí cuando hablamos de estos temas y que Juan ha estado aquí en varias ocasiones con referencia a los recursos de amparo la verdad me indigna sinceramente que una persona tenga que estar atrás de un proceso engorroso como un recurso de amparo a la suerte de si le sale o no favorable para poder cambiar su calidad de vida. Es insólito. Sinceramente es insólito. Y más insólito todavía que los dos tribunales tengan posiciones diferentes. Entonces después que vos cruzaste todo tirás una moneda al aire a ver si tenés suerte o no para poder recibir el medicamento. Increíble. Pero pasa. Cuando no te pasa que te dan el veredicto favorable pero ya pasó el reloj. Sí, sí. Pero pasa. Es increíble. La pregunta es Juan ¿cuántos recursos de amparo se presentan por año con referencia a estos temas? ¿Y cuánto sería el costo aproximado por supuesto del Estado para poder cubrir con la demanda con este tipo de enfermedades? Por año. Bueno en el 2022 tenemos el relevamiento reciente se hicieron en general todos amparos por medicamentos no cubiertos 1400 juicios. ¿El consultorio? No, no, no. ¿En total? El consultorio tiene un 13% más o menos en las alturas de eso. ¿Y el costo aproximado que podría insumirle al Estado poder cubrir estas necesidades? No tengo los números exactos en su momento se hablaba de 40 millones de dólares. ¿Por año? Sí. Es un vuelto. ¿Para el Estado? En el presupuesto del Estado 40 o 50 millones de dólares por año para cubrir estos casos es un vuelto. Una vergüenza. No, todas. Una vergüenza. Perdón. No, porque justamente a mí no me extraña tanto lo que le pasa a Juan porque leí un informe hace seis meses de un miembro del Tribunal de Apelaciones de lo Civil el doctor Eduardo Etling respecto a este tema y además te menciona como que fuiste uno de los principales proveedores de información. Así que lo que pasa es que el éxito de Juan también genera un problema presupuestario. Le ha complicado la vida a todos estos organismos porque por ejemplo en el caso de salud pública le consume más del 60% del presupuesto anual cuando en el 2018 era el 25%. O sea ha habido un incremento tan exponencial de la cantidad de demandas y eso que se quería lograr que el Estado no tuviera que pagar nada. del 2018 al 2021 fue de 200 a 1000 y ahora tú confirmas que en 2022 fueron 1400 o sea el Estado no está preparado pero aún así quiere resolver el problema pero el Tribunal de Apelaciones me imagino por lo que leí de este informe como que le dice bueno esto es una especie de judicialización de las soluciones sociales ¿no? Y yo creo que me parece que es hora que todo el sistema apoye a resolver un problema y diga bueno vamos a presupuestarlo como se debe vamos a planificar que este problema lo tenemos y lo tenemos que atender. Por otro lado la gente del Tribunal de Apelaciones dice bueno pero cuántas personas están tienen que ser asistidas por algo que le cuesta al país el 0,21 del PBI es lo que dice en el informe ¿no? Y dice bueno llegan a la conclusión de que son 700 personas y les parece poco ¿sabes lo que pasa? Que son 700 dramas y que muchos de esos dramas y la mayoría de esos dramas se dan en lugares y en familias en las que no tienen la solución a mano porque el que tiene un seguro caro privado caro probablemente en un mes dos meses o seis meses se encuentre el diagnóstico para resolver este tipo de cosas o por lo menos para ir al consultorio de Juan y pedirle una ayuda o tal vez lo pueda con dinero propio lo pueda absorber pero la mayoría de estos casos capaz que se pasan dos años para encontrar un diagnóstico cobalico así que me parece que a todo el sistema hay que pedirle madurez para entender todo y cuando digo todo el sistema no me estoy refiriendo solamente al gobierno también también a la justicia uruguaya porque me parece que la justicia uruguaya como le dijo Juan está entorpeciendo algo que debería de alguna manera facilitarlo antes que que el medicamento pierda su efecto por el paso del tiempo total sí creo que hemos escuchado más de una vez que es muy poco simpático tener que responder por los intereses económicos del Estado frente a lo que es la necesidad de salud de una persona pero lo hacen alguien lo hace alguien lo tiene que hacer también entonces es como una ecuación muy difícil de de atravesar o de saldar ¿cuáles dirían ustedes que son te lo pregunto a ti Elena los pilares básicos sobre los cuales hay que insistir y no solo los 28 de febrero sino a nivel un poco más masivo que pueda lograr cambiar algún paradigma en todas estas áreas yo creo que lo principal es la sensibilización social y la educación en todo nivel digo socialmente las comunidades como de la parte médica también o sea al médico en el día a día se les hace difícil pensar en una enfermedad poco frecuente porque la ve poco de alguna forma o sea que cuando le llega un paciente pero creo que va primero a darle alternativas a un montón de otras enfermedades posibles antes que aventurarse por lo que tengo entendido y además es un montón de exámenes que no son baratos para diagnosticar algo eventualmente que pertenezca a las familias raras la educación y la sensibilidad social es algo uno de los pilares fundamentales como país que tenemos que tener la segunda parte el acceso universal yo en esto creo que indudablemente esta poca frecuencia de alguna forma tienen que tener el mismo derecho que los que tienen para una hipertensión o lo que sea digo son pocos pero tienen que tener ese mismo derecho o sea el acceso universal y el acceso universal no solo es medicamento el acceso universal a la infraestructura digo estas personas necesitan inclusión social fuerte generan una discapacidad enorme en realidad en muchísimos casos entonces tienen que tener el niño puede tomar un medicamento pero quizás necesita una ciencia de ruedas quizás necesita otra infraestructura como vida como país para poder también andar creo que eso para mí es otro de los pilares el acceso universal a todo al diagnóstico y al tratamiento y a la infraestructura que para eso necesitan me parece fundamental perdón que querían no no justamente digo no nos quedamos solo con el diagnóstico el problema es que también después si afectamos los presupuestos generales de todos los organismos y los organismos no se preparan para eso terminan pidiendo las rentas generales y no hay nadie que termine respondiendo correctamente y entonces entramos a depender de lo que falle la justicia has tenido suerte en las otras en las otras demandas porque en general por lo que he visto has estado entre el 87 y el 90% de 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 te acogen las pretensiones ya sea en primera instancia como en segunda ahora si en este problema de enfermedades raras pasas a tener problemas con un 50% porque hay un tribunal que los está rechazando estamos haciendo una injusticia muy grande con un sector de la población parece que el poder judicial debería ponerse las pilas a mi me gustó mucho el trabajo de Etling creo que está bien planteado pero hay a eso hay que agregarle la voluntad política de todos de arreglar el problema no lo veo a ver es un tema de voluntad política es un tema de falta de sensibilidad política porque voluntad y sensibilidad no es lo mismo es un tema de falta de información no sé lo pregunto bueno la voluntad política es importante si no fíjense lo que pasó con la compra de las vacunas para el COVID hubo una decisión política de hacerlo y no estoy en contra por el contrario y se hizo y no solo que se hizo sino que se planificó pero allá había ahí hubo información sí claro relativa no estábamos en había un catch había un catch bueno bueno sí pero al principio desconocíamos poco eso tiene también que ver un poco con lo que se planteaba de cuánto tiempo necesita un medicamento para hacer que se obtenga digamos el permiso para ser utilizado acá en el país venimos de una vacuna de seis meses cuando nos refería a todos los tiempos eran otros claro claro por eso cuando tenés un poquito de personas los tiempos y la falta de certezas de la efectividad la prueba que tiene la mayoría de estos medicamentos pero está muchísimo por encima este ejemplo así es bien ilustrativo pero cuando nos toca a todos estamos todos preocupados y las cosas son propias no hay falta de sensibilidad política la realidad es que la mayoría de nosotros desconocemos esta situación y poco nos importa porque lo desconocemos pero cuando lo conoces sinceramente te parece no puede ser un tema de falta de sensibilidad política yo no creo que ninguna autoridad del gobierno diga no se lo vamos a dar los medicamentos que hagan juicio pues vemos no creo eso es un tema es un tema de dinero tan simple como eso es un tema de dinero si son 40 o 50 millones después de dólares por año que tiene que poner el Estado es un tema de dinero bueno los presupuestos las prioridades tienen todo que ver con las sensibilidades ¿cómo no? no 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 a ver las prioridades pero a ver la prioridad para un medicamento no puede ser la prioridad para ser un puente de lo que fuere o no puede ser para la compra de determinadas herramientas para determinados ministerios no sé si me explico es muy sencillo tengo a ver el caso de Gonzalo ¿cuánto vale el medicamento de Gonzalo? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? 20 mil dólares 20 mil dólares perfecto estamos 20 mil dólares o se queda en una silla de ruedas eso es una prioridad ¿está bien? es 20 mil dólares 20 mil dólares o una silla de ruedas esa es la prioridad que tenemos por un lado la otra prioridad de repente yo hago una licitación y capaz que en sobrecostos tengo 200 mil dólares ¿cuál es la prioridad? ajustar la licitación o que Gonzalo no se quede en una silla de ruedas es clarito el ejemplo ¿no? eso es sensibilidad ¿eh? eso es sensibilidad prioridades claro pero ¿qué es la sensibilidad? prioridades es dinero si no, no tenés que litigar porque estás litigando por dinero si Gonzalo tuviese 20 mil dólares no estabas litigando no iba al consultorio no pedía ayuda no tenía ningún inconveniente iba y lo traía ¿miento o no miento? yo igual creo que la cuenta hay que hacerla completa no, no, está bien es decir cuando analizamos la realidad de Gonzalo tenemos que pensar no solamente lo que cuesta el medicamento tenemos que pensar lo que perdemos de ganar nosotros como sociedad si Gonzalo no puede darnos todo lo que él el potencial que tiene eso está sin discusión eso no tiene discusión a lo que voy es es que si Gonzalo tuviera la familia de Gonzalo cuenta con recursos para poder comprar no está hablando de Gonzalo no pasaba nada acá no hay ningún problema pero tampoco es 20 mil versus cero claro porque Gonzalo está atendido y no es que sale nada a lo que se le hace todo el tratamiento que él recibe también tiene un costo claro, por supuesto es un plus más para poder finalizarlo es un plus más dos preguntas la prevalencia de las enfermedades raras es en niños y jóvenes fundamentalmente sí, por ponerte un ejemplo el caso de Gonzalo la enfermedad de Uyén es un niño cada 6 mil nacimientos siempre hablamos de 7% de la población es más o menos el porcentaje el porcentaje mundial lo que tiene que ser diagnostica en realidad de niños pero la alta prevalencia llegan bastante adultos y la discapacidad que eso provoca y la que le cuesta o que nos cuesta como Estado esa discapacidad que existe en esas personas adultas la expectativa de vida la expectativa de vida cuál es es muy variable es muy variable sí, pero tiene o sea, tiene riesgo de vida claro sí, sí, claro ahora no todas o es diferente es frente a la población otra población que en realidad no tenga esa condición obviamente que siempre está en una en una parte más de alguna manera negativa o sea pero no siempre tiene porque en realidad tener menos expectativa de vida pero es una expectativa de vida digamos la calidad de vida incomparable creo que en esa parte también de la vida porque no solamente la vida y la calidad de vida creo que es la la parte principal yo creo que los pacientes le preguntás o sea esto hay muchos estudios que en realidad bueno qué es lo que espera ese paciente y bueno y la calidad de vida es más que la vida es más que los años de vida solamente y lo hoy los fármacos están apuntan fuertemente a mejorar esa calidad de vida que es cuando el paciente toma conciencia vive su vida entonces si es un son temas son enfermedades crónicas no bueno son enfermedades crónicas que realmente no tienen curación sino que lo que le hace es mejor calidad de vida con la medicación que le da hay algunas que se acercan mucho a la curación cuando se logra por ejemplo la cronicidad de la enfermedad es como el paciente que tiene diabetes pero se trata con insulina o sea si la diabetes no se la cura pero lleva una vida normal casi vos acá lo de curar en términos específicos tal vez clínicos no pero en todo lo que tiene que ver con lo psicoemocional sí no y hoy la ciencia ha avanzado tanto que por ejemplo hoy uno dice cáncer de pulmón hoy hay muchísimos tipos de cáncer de pulmón porque se tipifican genéticamente entonces si vamos a la frecuencia de un cáncer de pulmón ALK positivo es una enfermedad rara también otro que tenga una mutación tal entonces hoy creo que cambia enormemente la medicina personalizada que decíamos que estábamos asistiendo hoy yo creo que sí hoy la verdad que un cáncer de mamá hay que preguntar cuál de todos con las diferentes mutaciones entonces cuando empezás a analizar empiezan a ser poco o sea en frecuencia un cáncer de mamá que uno imagina con una frecuencia enorme pero tal cáncer de mamá son cánceres con baja justo esa mutación te hace que no la tiene nadie absoluto entonces ahí por eso el tercer pilar que yo digo uno es la sensibilización social el acceso universal y la otra parte la investigación seguir trabajando en la investigación en generar datos porque si no aprendemos de esto de qué pasa con cada uno de estos subtipos de las enfermedades chiquititas que tenemos nunca vamos a progresar ¿y esa investigación puede llevar a la mayor variedad de fármacos que hoy son originales? absoluto hoy hay una enorme cantidad flujo de nuevos fármacos que se están aprobando cada vez más fruto de esto de la investigación con medicina personalizada buscó la enfermedad para tal tal tipo de mutación específica entonces hoy se elaboran como decía Juan terapias génicas que te cambian el pedacito de gen que tenés afectado entonces es una sola dosis en tu vida te cambian te ponen te insertan el gen modificado bien entonces eso abre una esperanza enorme la verdad que enorme en lo que es el avance del tratamiento de las enfermedades ¿no? ¿cómo estamos en lo que tiene que ver con los indicadores para medir los resultados de un eventual medicamento como para entrar o no en la batalla de si se registra se importa se da a través del fondo o no yo creo que el fondo hoy ha hecho hoy el fondo fuertemente mide los resultados ¿no? y se han incluido un montón de medicamentos nuevos y todos tienen una medición creo que Uruguay en eso también es un ejemplo para el mundo realmente en todos los en los congresos y demás Uruguay hoy cuando se expone el caso Fondo Nacional de Recursos es algo que que el mundo entero este si volviendo al trabajo de Etling lo que no se mide son los que se accede por recurso de amparo eso no sabemos cómo le fue incluso Etling lo dice en su trabajo me gustaría saber como juez me gustaría saber cómo le fue a los pacientes el monitoreo posterior claro que yo le doy que yo dicto la sentencia para que se lo den me gustaría saber qué pasó si incidí positivamente en la vida de la persona qué impacto tuvo hasta un porcentaje jurisprudencia no sé sobre la efectividad del medicamento el tercer pilar esa investigación esos datos esos registros de lo que nos está pasando en nuestro país es fundamental y ver estos casos donde bueno filosofística el resultado es impresionante bueno que se mide y que se defina rápidamente que no siga ese camino tortuoso de la necesidad de pasar por los amparos y ver si se cubre o no se cubre creo que de eso se trata esos pilares y que la sensibilidad no dependa de que el niño que tiene determinada enfermedad se cruce con el presidente y el presidente se interese por su caso como pasó claro bueno pero si no se interesa también lo criticarían no yo no lo critico digo que no dependa de eso vamos allá del ejemplo vamos allá del ejemplo me gustaría que no se usara políticamente en ningún sentido ni en contra ni a favor no yo lo puse por ejemplo porque puse el ejemplo porque para el hermano tuvimos que hacer un recurso de amparo si si pero vamos allá de ese ejemplo yo creo que lo que hace referencias a las inequidades claro que no es una cuestión de voluntarismo que no es una cuestión de de hecho ir en la línea justamente de la de la equidad con todas las barreras que hay que levantar para eso todavía no queda nada me gustaría una última reflexión de cada uno con lo que les parezca pertinente expresar en este día Elena no en este día la verdad que a esas familias toda la esperanza creo que hay un camino y hay que seguir adelante sigan lo que Uruguay hoy tiene para brindarles y bueno insistan por por eso que buscan siempre con equipos multidisciplinarios con mucha evidencia confiando en los equipos que hay en Uruguay que creo que hay profesionales espectaculares y como les digo restablezco la esperanza enorme de la ciencia que que avanza fuertemente y y que abra nuevamente las esperanzas de toda la familia vos sos testigo de lo que puede ser una familia en desamparo total en desamparo este desde todo punto de vista ¿no? de todo punto de vista a cuando encuentran un camino un camino un camino a recorrer ¿se puede explicar en palabras? sí a ver depende un poco de lo que les toque ¿no? yo creo que hay que confiar en los médicos que tienen Uruguay tiene profesionales buenos a través de bueno en el caso de que tenga una enfermedad rara o que tenga padezca algún tipo de enfermedad que pueda ser atendida como un defecto congénito o como una enfermedad rara ir a crena de ser o sea yo creo que ahí hay es donde debe pero vos te tiene que derivar tu médico para ir a crena de ser o vos podés decir mira Carlos me están dando la verdad podés también pero tu médico te tiene que derivar pero es increíble el desconocimiento que hay bueno la verdad que eso es lo que les digo pero está bueno hoy hay alguien tal vez en esa situación pregúntale a tu médico no será momento de ir a consultar a crena de ser exacto exacto pero entonces eso animarse ¿no? a preguntar Uruguay tiene varios lugares quizás no tan prolijos ni tan arreglados como para que todo el mundo sepa dónde ir a buscar algunas asociaciones de pacientes están haciendo algún trabajo lindo que se llama camino del paciente están trabajando en el observatorio oncológico y demás está haciendo algún trabajo para poder dar herramientas a esos pacientes falta mucho pero preguntar ¿no? que el paciente está a tu ero pero primero hay que llegar que la asociación justamente de todos unidos enfermedad rara de Uruguay pero el punto es primero saber dónde estás parado si estás ahí vos estás en otro lado exacto pero eso no informarse el conocimiento y la educación es la primera parte e insistir insistir que hay un camino y hay muchas familias muy contentas con los resultados que se hacen por ejemplo en el BPS ¿no? en el Crenacer bien muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy un placer Cereta mira que ya conversando con con producción conversando digo whatsapp mediante queremos que nos dejen los datos puntualmente de este caso que se va a comunicar producción con el PPS muy bien no yo me gustaría invitar a todos no importa el lugar que ocupen no importa la silla en la que estén sentados ya sean los jerarcas más altos que pueden tomar decisiones que trascienden a más personas hasta los que humildemente en el ámbito de sus decisiones puedan incidir invitar a que todos pensemos que las enfermedades raras no nos son ajenas que así como pasó con el COVID que a todos nos tocaba que por un momento pensemos que también puede ser nuestro hijo puede ser nuestra familia puede ser nuestra madre nuestro padre que cada cosa que podamos hacer en nuestro ámbito cualquiera de nosotros no solamente los gobernantes los gobernantes también pero cualquiera de nosotros pensemos que también puede ser nuestro ese problema si todos asumimos ese rol y esa actitud seguramente muchas cosas van a cambiar para mejor Juan Cereta Eliana Ribeiro muchísimas gracias por habernos acompañado hacemos una pausa y ya vengamos